Hablando de selección peruana, hay amistosos. Fibro en partido eliminatorio, que se falló con los increíbles uno frente a la selección de Colombia. Muy bien, vamos a ver la selección sub-20 hoy. Tú ha sido durísimo con el Chino Rivera. Ha sido durísimo con el Chino Rivera. Esta selección tiene coraje, tiene corazón, pero le falta fútbol. La propuesta táctica de esta selección deja mucho que desear. No marca bien. Aparte la comparas con la de tu engreído, Amet. Fíjate que no, fíjate que no. El equipo de Amet en puntos no ha hecho más que esta. Pero su propuesta futbolística era diferente. Uno sabía qué jugaba. En el hexagonal, ¿cuánto hizo Amet en el sub-20 pasado? No, 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 por eso. Este equipo podría todavía hacer más puntos que el equipo de Amet. En el hexagonal. Pero no solamente el fútbol se mide por goles, sino también por lo que propone un equipo. Vamos a ver el partido. Primero es un horror, porque Perú marca el primer tanto. Bien, Zuccar, el diferente de la selección. Ojalá que se consolide, pero a los 40 segundos te meten el tanto del empate. Esta es la desconcentración absoluta por una jugada demasiado sano a Abraham, que le ganan por lo alto. Y también después Baelo, jugador que tiene partidos en la primera división con la U y que no le pueden ganar tan fácilmente a los 40 segundos del primer tanto de la selección peruana. Un poco de concentración. Trabajo psicológico en la selección también. ¿Qué hacemos con el Chino? Contra Paraguay también hubo problemas. ¿Qué hacemos con el Chino Rivera? Faltan dos partidos más todavía. No, tiene que quedar. ¿Mantenemos al Chino Rivera? Tiene que seguir trabajando como parte de un grupo estructural. ¿Sando como cabeza? No como cabeza. Es mi opinión. No tengo nada contra el Chino, por favor. Andy Polo, Jordi Reina, Cristian Benavente, no compadre. No, no, no. El único que jugaba en ese momento en el extranjero era Daniel Deza y Benavente. ¿Te parece que fue? Pero ese equipo también tiene jugadores que juegan afuera, ¿no? Andy Polo tenía un plantel diferente. Me gusta la entrega del equipo de Chino Rivera. La forma como mete. Sin duda. Como mete este equipo que tiene personalidad. Se fueron llorando al calza, pero ayuda para empezar a cambiar el ADN del futbolista peruano. Pero tácticamente mal trabajado. Es un equipo largo, man. Hay poco para jugar también. Es cierto, es cierto. ¿Quién falta en la Selección Peruana? Tapia. A este equipo le falta. ¿No lo han querido prestar? O sea, ¿quién falta? Guamantica. Bueno, los que no están, ¿no? Bueno, y lo que también rescato hasta ahora de la Selección Peruana, aparte de la garra y la entrega que tienen, con sus limitaciones enormes, técnicamente además, es que han jugado casi todos, ¿no? Y que van a jugar nueve partidos frente a rivales de primer nivel en Sudamérica. Que es una experiencia que esperemos que se valore para más adelante. Pero eso habla de que no tienes un equipo base tampoco, man. Y va a coparlo al Chino. Dale a coparlo al Chino. No le doy 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 a coparlo al Chino. No pidas que se quede el Chino Rivera cuando en el fútbol te gusta como entrenador. No, no, no. Me parece una de las mejores personas que hay en el fútbol local. Alguna vez me dijo una persona cercana que me escucha arriba. No me traigas buenas personas. Tráeme buenos profesionales, nada más. Es un buen técnico, es un fútbol peruano, necesita en estos momentos. Sobre todo, sobre todo, como segundo. Un contrato tiene, pero no estás segura que tiene que seguir. Como segundo. Segundo de quién. Como segundo de alguno. De quién, dame el nombre. Creo que más importante, dije Mohamed hace un ratito. También para menores. Al contrario, más importante, más importante, no, de Osorio. ¿De cuándo acá estás vuelto loco por Antonio Mohamed? Más importante que el técnico de selección mayor. ¿Qué tiene Mohamed? Para revolucionar el fútbol peruano. Tiene títulos, títulos internacionales. Y trabajo. En México, con una plantilla millonaria. Ahora, ¿tú crees que Mohamed, perdón, ha soltado un hombre? Te estás arrepintiendo. No, me estoy arrepintiendo. Ha tirado la piedra y esconde la mano. Para nada. Y con la veña, con la veña del productor. Porque me ha sorprendido hoy día con el tema, primero fue con Amé, también. Osorio también. Y no te equivocaste. Pensa que se ha comido cristal cuatro goles en Ecuador. Está bien. Pero tenías a Osorio hasta hace tres días y ahora te muere por Mohamed. No, puede ser Mohamed, puede ser Osorio. No, 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 que estás con Mohamed. Podría ser, podría ser Gareca. No importa a alguien que venga y revolucione, trabaje sobre todo. Me propones a Mohamed para la selección mayor y ahora si no es mayor, que sea la de los menores. Me has escuchado bien, dije, necesitamos un técnico de selecciones. Más importante que la selección de mayores, inclusive, es alguien que trabaje con los menores. ¿Y ese puede ser Antonio Mohamed? Claro que sí, que trabaje con sub-20. Mohamed está para hacer la cabeza del fútbol peguano, por favor. A mí me parece que sí. Mil veces mejor es Roberto Mosquera. Reconoce el medio. Está bien. Antonio Mohamed para hacer la cabeza de la gran transformación del fútbol peguano. Osorio, Osorio también podría ser. Gareca también podría ser. No, pero Antonio, Gareca tiene más experiencia que Mohamed, creo yo. Ha ganado la sudamericana. Ha ganado la sudamericana. No, no, no ha ganado nada internacional de Gareca. ¿Te gusta más con Mohamed que Gareca? Sí, a mí sí. La diferencia es que Gareca conoce el medio. ¿Cuál fue el primer equipo que dirigió Mohamed en Argentina? Ha dirigido Huracán, por ejemplo, Huracán. ¿También no? No. Pero ha ganado, pero lo subió. Lo subió. Lo subió de segunda. No, no, no. Ha campeonado con los Cholos del Tijuana. En Argentina suben cinco equipos. En Argentina subió ocho equipos del torneo pasado. Con los Cholos del Tijuana ha campeonado con el América y ha campeonado con Independiente de la Copa Sudamericana. Y ese Independiente... Suficiente para ser la cabeza de la gran transformación Antonio Mohamed. Ponga alguna foto para que la gente sepa quién es, que la gente ni lo conoce, Mohamed. Pero puedo decir... Era habilidoso. Jugaba incluso en Huracán, lo recuerdo en Huracán. Jugó en México. Tuvo algunos problemas, me parece, de disciplina y de comportamiento, lo cual no tiene nada de malo porque supo rehacer su carrera, pero como para que sea Antonio Mohamed, el hombre que asuma la gran transformación del fútbol... ¿A quién propones tú? No estamos inventando nada. Esto no es una pelea armada como se pelea en otros lados. ¿A quién propones tú? Yo, si voy a ir por ese lado, argentino, con cierta experiencia, joven, de 50 años más o menos, a Ricardo Gareta, que conoce el medio. No, Gareta también lo ha dicho. Bueno, Gareta también podría sacar a San Juan y no sé de dónde. No haga nada internacional. Voy a investigar con quién está tomando café en San Isidro para ver de dónde viene Antonio Mohamed. No tiene nada que ver. Estamos volando en tiempo. Bien, en Triatron Sport encontrarás las mejores alternativas para regalar a toda la familia, siempre con las mejores marcas deportivas del mundo. Y ya abrimos en La Molina, venía Raúl Ferrero 1268. Triatron Sport, todas las marcas, todos los deportes, tras la pausa, Antonio... Perdón, Antonio Mohamed, no. Tras la pausa, Alondra, García Miró, acaba de subir fotografías para una importante revista en Brasil. O sea, automáticamente ya está en la revista brasileña. Y también otra vez, Manco, ¿hasta cuándo? ¡Manco de p***! Ya regresamos. ¿Cómo va? Continúa... Porque... No. 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 CC por Antarctica Films Argentina